El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha organizado un dispositivo especial para garantizar que el paso de la vuelta ciclista por la provincia de Málaga discurra con normalidad. La llegada a Estepona este sábado concargará un gran número de deportistas y aficionados, así como un notable tránsito de vehículos y miembros de la organización. Los servicios de emergencias estarán atentos a cualquier incidencia para prevenir riesgos, atender las necesidades y dar una rápida respuesta a posibles situaciones que puedan producirse. También el Infoca reforzará sus efectivos y medios desplegados en la zona de Sierra Bermeja durante el ascenso a Peñas Blancas, al tratarse de una zona de sensibilidad y encontrarnos en época de riesgo de incendios forestales. Protección Civil colaborará en el dispositivo y en la restricción del acceso de personas a las zonas acotadas.